Nosotros somos los villanos H.M. Chingan a su madre los del Zona Backline. Un rock and roll de Callejón. Un rock and roll de Callejón. Un rock and roll de Callejón. Esta canción va para el chupa que está anexado. Un rock and roll de Callejón. 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 El rumor se ha corrido por toda la ciudad Que aquel forajido en masa sin piedad El rumor se ha corrido por toda la ciudad Que aquel forajido en masa sin piedad Trabajó la noche, mi seguridad Trabajó el asesino, hoy te atrapa Trabajó la noche, mi seguridad Trabajó el asesino, hoy te matarás Casca, casca, hoy Ahora las mujeres en la calle están Pidiendo justicia a la puta autoridad Ahora las mujeres en la calle están Pidiendo justicia a la puta autoridad Trabajó la noche, mi seguridad Trabajó la noche, mi seguridad Trabajó el asesino, hoy te matará El rumor se ha corrido por toda la ciudad Que aquel moraquido en Mazda sin piedad El rumor se ha corrido por toda la ciudad Que aquel moraquido en Mazda sin piedad Que aquel asesino hoy te atrapa Que aquel asesino hoy te matara Y estas putas muertes quien las va a pagar